Hola, soy Eduardo Ávila, representante de México en judo para ciegos y débiles visuales. Tengo 30 años, soy originario de la Ciudad de México. Estos ya son mis terceros Juegos Paralímpicos, con resultados en Beijing 2008 medalla de oro, Londres 2012 medalla de bronce y ahora estoy en busca de mi tercera medalla paralímpica, Río 2016.